Hola, mi nombre es David Pimentel Quispe, soy del Valle Sagrado de los Incas del Cusco. Me dedico a los tejidos telar de cintura, una técnica ancestral que se ha mantenido de generación en general. Todos los tejidos que realizo son telar de cintura, una técnica ancestral, en lana de alpaca y teñidos con plantas tintes naturales. Bueno, la experiencia realmente fue única, extraordinario porque he podido compartir con otra cultura de este lado. Les ha gustado mucho lo que he estado enseñándoles a ellos porque no están acostumbrados quizás a ver tanto colorido. Bueno, para mí pues significa una oportunidad única, una alegría, una satisfacción personal como artesano. Gracias a PromPerú que nos ha dado esta oportunidad de estar aquí y compartir con otras personas de este lado. Nos sentimos orgullosos que hemos representado en diferentes países, orgullosamente nuestro país y nuestra cultura, ¿no? Hemos difundido nuestra cultura, ¿no? Mi nombre es Benuca Ebaná y yo me dedico a pintar las tablas de sargua. Esa técnica que voy a explicarles es el uso de la pluma de ave y tierras de colores naturales. Eso he venido a transmitir acá a la Expo Uruguay 2020. Ha sido una grata experiencia, sé que para mí y también para ellos, el hecho de hacer ese intercambio cultural. Que ellos aprendan del arte, de las tablas de sargua. Estoy muy agradecida a las personas que integran PromPerú por traerme aquí. Estoy muy emocionada. Estoy cumpliendo mis sueños de seguir difundiendo mi arte. Mi nombre es Sixto Seguildo Regaray de Huancayo, del Perú. Me dedico al arte del mate burilado, una calabaza seca. Hago el tallado con diferentes motivos. Me siento muy contento del contacto con los mayores, con la persona adulta y también, ¿por qué no?, con los niños de este lugar. Muy encantador y quieren practicar, quieren gozar de este arte, de esta experiencia. Ellos también para conocer el trabajo, cómo se realiza. Pero es una experiencia total para mí, para mi familia, para el Perú. Y yo creo que regresaré muy contento de haber representado a esta historia del arte peruano. Mi nombre es Jorge Luis Fernández Aguirre, artesano, especialista en filigrana de Catacaos, Piura, Perú. Bueno, mi técnica de la filigrana viene ya de nuestros ancestros, transmitiéndose de generación en generación. Estar aquí en Dubái nos da el incentivo a seguir promocionando nuestro producto, pues nuestra patria del Perú es muy rica en artesanía, todas nuestras regiones, región Piura, Arequipa, Cuspo. La experiencia es magnífica porque me he encontrado con la sorpresa que niños se incentivan a aprender y han hecho la experiencia. Yo he tenido esa experiencia, es una experiencia única que me llevo yo de acá porque niños y las personas adultas pues se han maravillado con el producto de Catacaos, nuestra filigrana. Y le agradezco a PromPerú por este momento, por estos días acá en Dubái y por haberme traído hasta acá para mostrar mi cultura de Catacaos. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.